Hola a todos, resplandecientes. Hoy voy a hablaros de... de lo que está pasando en Hollywood con las películas, para que veáis cómo nos manejan. No solo en las noticias, sino también en Hollywood. Cómo van girando las narrativas y las van proyectando hacia un lugar. Porque saben lo que viene y nos están preparando. Cómo nos arman una opción B. Es decir, hay una evolución o hay una progresión, un despertar, un recordar del ser humano hacia un potencial biológico energético que tenemos y cómo nos desvían ese potencial que saben que llega, para que creamos que el potencial tiene que derivarse a otro lugar. Cómo aprovechan la fuerza del río para derivar al río donde les conviene. Tú lo compras o no lo compras, pero eso es cuestión tuya. Yo te voy a enseñar a ver todo eso para que no lo compres, si no quieres. Hasta ahora. Una y otra vez Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad Bueno, pues estamos aquí. Oye, no lo digo nunca últimamente. Suscríbete al canal, please. Aquí, aquí. No, aquí. No se va. Es igual. Suscríbete. Si no estás suscrito, ¿vale? Suscrita. Bueno, gracias. Gracias. Así se promueve más el canal. Crezco, ayudo más gente, inspiro más gente. Y tú me ayudas, colaboras. Y encima te habéis a YouTube cuando subo videos y activas la campanita. Bueno, ¿qué pasa con Hollywood con todos estos mecanismos que usa el poder para crear narrativas? Bueno, crean tendencias, es normal. Me interesa vender esto, pues crea una tendencia para preparar a la gente, al inconsciente de la gente, para que lo acepten. Cuando te he preparado durante años, hay momentos en que tú lo aceptas sin darte cuenta porque ya te suena. Entonces, ¿cómo nos preparan? A través de películas y series. Sobre todo preparan a una masa crítica, que es la masa crítica que tiene una fuerza ante todo el resto, porque es como esa masa gris que va de un lado para otro, que no se define y que todos los políticos queden en su lado, suban, no porque va cambiando, no es la fija, ¿no? Y eso pasa igual, ¿no? Hay una máxima de gente que verá las películas en general y que se tragará la información y eso pasará al colectivo. Entonces, ¿cuál es la información? Bueno, lo primero, obviamente, os habéis dado cuenta es todo lo que vale hoy en día ya es femenino. Superman es mujer, todo es mujer, ¿no? Bueno, que hagan lo que quieran. O sea, quiero decir, esto es... La gente se va dando cuenta, ¿no? Que es... Bueno, no hace falta, ¿no? Tampoco, ahora. Pero se nota, ¿no? De repente, ya no se vende un tipo de arquetipo en donde la mujer pues sería el héroe que era el hombre, ahora ella es la heroína y el hombre es el pringado. Aunque hay públicos que necesitan otra cosa y se la dan también. Bueno, tampoco me parece mal ni bien. Eso es una cuestión de sus agendas y... Es igual. Ahora hacen que fumes, ahora hacen que no fumes. Me da igual. El tema es si te arrastran o no te arrastran donde tú no quieres, ¿no? Pero básicamente sí es cierto que nos van mostrando no solamente futuros terribles de la humanidad porque no hay ni uno que se salve. Bueno, nos venden una especie de... de configuración de la realidad en donde está claro que la tecnología es lo que nos va a salvar la vida. Está claro que el ser humano por sí mismo hay peligros, puedes pillar enfermedades, todo es un problema, el ser humano está incompleto, es un problema. Pero cuando entra la máquina se hace más poderoso, más fuerte. Fijaos las películas de superhéroes donde además los héroes siempre salvan a la humanidad los superhéroes y tú no eres uno de ellos, claro. Y encima últimamente son oscuros, tienen conflictos humanos. Bueno, está muy bien porque parecen los dioses griegos, ¿no? Se humanizan. Pero claro, al final cuando hay batallas entre ellos los que pillan son los seres humanos corrientes que están por ahí ¿os habéis fijado? O sea, no hay ni un ser humano que se pueda empoderar. Entonces, es muy interesante todo esto porque nos van creando una narrativa que va construyendo, va reproduciendo los mitos antiguos de los dioses y los humanos que eran menos. También van construyendo una narrativa respecto a ver con buenos ojos toda la tecnología externa al ser humano el detrimento del poder del ser humano como tecnología porque esto es una biología tecnológica espectacular. O sea, tú dame tecnología si quieres para apoyar a esta, no para anularla. O sea, teníamos telepatía y ahora tenemos teléfonos de estos. Luego tenemos los otros ahora y ya no sabemos ni multiplicar. Pues claro, nos vamos anulando partes de nuestros potenciales porque se nos facilitan cosas. De hecho, parte del gran problema de la salud hoy en día es que ya no caminamos por la tierra descalzos, ya no salimos a la naturaleza, ya no estamos conectados, nos hemos ido encerrando, invalidando y entonces necesitamos apoyos tecnológicos porque no somos ya naturaleza prácticamente. Y ahora estás renunciando incluso a ser ser humano cuando te hibriden con máquinas. Y si tú lo permites, ¿lo permitirás cómo? A través de sus engaños de siempre. Son contratos. Así llevaron tus padres al registro, cuando te fueron a registrar porque habías nacido, así te llevaron allí ellos a convertirte en su esclavo sin saberlo al firmar ese documento. ¿Qué le vas a hacer? Pero quiero decir, este es su juego. Son magos y la primera magia son los contratos. El poder de la palabra pasaba al contrato, pero el contrato es con el alma. El documento simplemente te asocia a una ficción jurídica. Esto ya lo he contado y lo seguiré contando, pero hay gente que no lo entiende porque es complejo. Pero tenéis que entender esto. Son magos y los magos crean magia. No mienten, te enredan. Te confunden con las palabras y con las acciones. Te crean cortinas de humo y te despistan. Pero si tú estás atento, atenta, tú la ves venir y dices, qué fuerte, me la están mandando ahí. Entonces se convierte en primado positivo. Entonces dices, ah, vale, ya sé cómo usar el poder. Lo voy a usar al revés para beneficiar al ser humano. Esto lo hacen. Hollywood lo hace, las noticias lo hacen, nos mastican. Fijaos que las noticias nos mastican el tiempo que va a hacer mañana. Hay gente que decide lo que hará mañana en función del tiempo que ha dicho la tele y qué hará. Las aplicaciones que te cuentan cómo será mañana al día. O sea, esto puede ser un apoyo, pero hay un momento en el que no miramos ni la ventana a ver qué día hace. Y luego vienes, pues dijeron que hacía mal tiempo y está haciendo buen tiempo y te enfadas incluso. ¿Por qué te enfadas? Tira la aplicación a tomar por culo y mira la ventana cada mañana y decide y si llueve, llueve, yo hago igual porque qué problema tiene la lluvia. ¿Qué problema tiene? Entonces, aparentemente te dan tecnología para ayudarte, pero luego te castran tu poder personal. No hay que hacer nada más que reconocerlo, entenderlo e ir a empoderarnos personalmente y utilizar la tecnología como un complemento. Eso está muy bien, pero aunque no te la cuelen como la solución porque tú no vales nada sin ella. No al revés, voy a potenciarme más con ella. Y es una actitud nuestra, es una elección nuestra. Lo mismo que pasar por sus contratos velados y camuflados de otras cosas que cambian los nombres incluso de cosas, digamos, oficiales a través de leyes para que tú no te des cuenta. Tú tienes que abrir los ojos. Eres responsable de tu vida. No es que estés así, pero estate presente el máximo tiempo posible y te darás cuenta. Pero como estamos pendientes de los demás, envidiando, juzgando, o de mí, o de lo que no me pasa, o de mi vida que es una mierda, o de qué desgracia, y reaccionando no vemos nada. Nos llevan así como las ratas por un lado a otro, con la flauta. Claro, porque ahora reaccionas para allá, ahora reaccionas para aquí. Ahora todo el mundo está tan enfadado con la izquierda que queda a la derecha y cuando tenga la derecha queda a la izquierda, claro, y te van llevando de una para la otra, pero todos beben de la misma fuente. No, crea tú esa realidad. ¿Cómo? Yo solo, ¿Cómo puedo? Bueno, empieza por tu vida, por lo que puedas manejar, por lo que puedas controlar tú, el resto no es cosa tuya. Pero si tú haces eso y todos hacemos esto, igual esa masa crítica va creando algo, porque eso se contagia, eso se implementa en el colectivo. Así que, atentos, atentas, sin paranoia, sin conspiraciones, ay, porque entonces ahí te pones a la defensiva y vuelves a hacer lo mismo. Estás despierto, pero te duermes tú solo, tú sola, por conspiración. Ya sé que todo es mentira, pero voy a jugar al juego ahora. Voy a entrar a la Matrix y la voy a montar desde dentro y voy a jugar con su propia mentira. Voy a pasármelo bien, porque ¿qué hay real aquí? Si todo es proyectado. Entonces vamos a jugar y el arte es una herramienta para jugar, para plantear narrativas, para romper la cabeza, pero mucha gente se lo toma todo como verdad, porque no está en un contexto de una galería de arte o en un contexto determinado. Nos lo tomamos todo muy en serio todavía, estamos muy serios, todo es muy grave, porque mis creencias se ven afectadas por lo que ha dicho este, mira qué ha dicho este, soy indignado, que diga lo que quiera. ¿Y tú qué quieres decir? Dilo tú lo que quieres. No, yo no, porque claro, si no me dirán algo, entonces ¿dónde estamos? Entonces observad, porque Hollywood es una fuente de inspiración y de información brutal si estás abierto y consciente. Aunque no sepas de impología, te darás cuenta si te conectas, si no, es una fuente de manipulación espectacular. Igual que las noticias, lo que pasa es que las noticias, ¿no? como repiten cada 10, no hace falta verlas. La ves una vez al año y dices, ya sé lo que va a todo, ya sé lo que está pasando, ya está. Ya está, porque juegan con eso, con la repetición. Así como el cine lo que hace es crearte un movimiento, las noticias son la parte que machaca, la parte que repite. Si es el programa del subconsciente, con movimientos emocionales, lo vivo como real, las películas lo vimos como reales, y luego viene la repetición que son las noticias. Si no hay guerra, hay no sé qué cosa que te va a entrar al cuerpo, porque si no hay tal, hay cual, pero siempre hay algo, que vendrá una crisis, siempre tienen que tener miedo. Viene una crisis, pues me voy a preparar, pero en lugar de cerrarme, voy a aprender a manejar la crisis, porque todos los millonarios entre las crisis se hacen más ricos, y todos los pobres se hacen más cobres. Oye, voy a aprender a ser millonario. No, ¿cómo vas a hacerlo tú? Eso si mira, estos son solo los cabrón que están ahí arriba, tú eres un pringado. Ah, vale, si empezamos a invalidar nuestro poder personal, perfecto, entonces a envidiar a todos los millonarios, a envidiar a todo el mundo que lo intenta. No, no, no tiene sentido, pero no lo entendemos muchas veces, y sé que los que me seguís sí lo entendéis, hablo para que entendáis lo que os rodea, y entendáis dónde está toda esa gente, y bueno, van a despertar, mucha gente va a despertar, y cuando despierten ni se acordarán de lo que estaban haciendo, pensarán que ellos siempre pensaron igual, porque así funciona la cosa. Cuando yo hablaba de la crisis inmobiliaria que podía venir, y yo no sabía nada, pero lo intuía, y todos haciendo créditos y tal, todos me trataban de tonto, ¿y tú qué sabrás? ¿Tú te crees que alguien se acuerda de que Dios se lo decía? Nadie. Ay, yo se veía venir. Ay, cómo nos estafaron. Nadie se responsabiliza. Nadie se responsabiliza. Hay efectos secundarios de aquí, de allá, de cosas que pasan, ¿no? Por la vida, ¿no? Y nadie sale a responsabilizarse. Y nadie reconoce que se equivocó. Y cuando alguien se equivoca, vuelve otra vez. A la que viene una cosa nueva, vuelve otra vez. No dice, hostia, si me equivoqué aquí, igual me equivoqué aquí. No, seguimos ahí. Y como digo, esto es el mundo en el que vivimos, y todos tenemos parte, todo esto, todos tenemos un pequeño yo así, y tenemos que responsabilizarnos. Así que ved películas desde esa conciencia y os lo pasaréis pipa. Pipa. Si no, os va a pillar por aquí, por allá, y os vais a empezar a sentir con miedo, con inseguridad, sin ganas de vivir porque el mundo que me quieren montar... No, el mundo que vas a elegir vivir tú. Ábrete a la nueva pantalla. Confía. Conéctate a la conciencia. Es más poderosa que toda esta Matrix se entera. Un abrazo muy grande, resplandecientes. Hasta mañana. Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Gracias a todos,